Hacía tiempo que no nos daba por los rumores, como una semana por lo menos, pero ya sabes dónde hay un rumor, pronto tendrás una noticia o su desmetido. Soy Eva Blanco y aquí empieza tu Daily Fix del 1 de abril de 2014. Abril, en serio. Todos los años, mientras estamos en Los Ángeles detrás de lo último en videojuegos, Apple organiza un evento en San Francisco. Uno que nos distrae un poco porque se nos va la pinza y nos creemos que van a enseñar una consola. Ejem, pipim, ejem. O una buena ración de juegos para macos, iOS, etc. Pero no, esas cosas no pasan y se limitan a anuncios de otra índole. Sin embargo, las miradas apuntan esta vez a septiembre, al posible lanzamiento del iPhone 6, que podría venir en varios sabores. Eso sí, todos con pantallas mejoradas y la moda de los phablets en formato Apple. ¿Tendrá algo que ver que se haya disparado el encargo de pantallas de 4,7 y 5,5 pulgadas con resoluciones altísimas? ¿Te creías que con John Doom Carmack ya había bastante talento en Oculus? Pues ellos no piensan igual. Ahora han fichado también al talento que hay detrás de Cave Newell. Sí, Valve pierde a Michael Abras, que era su especialista supremo en realidad virtual. Bueno, no lo pierden del todo porque a los de Half-Life les sigue gustando Oculus Rift, no como al Notch Person, que ya ha paralizado Minecraft para las gafas de realidad virtual. Ahora bien, después de tantos nombres y tal, ¿qué pasa con los 2.000 millones que le ha costado a Facebook comprar Oculus? ¿Cuándo y cómo lo va a probar cualquiera? Porque muchas gráficas y demos, pero de producto comercial, no dicen nada. Aunque se acerque el E3 2014 y nos acordemos mucho de los Halo, Quantum Leap o Uncharted, también hay algo en otro de los bandos. Simus Aran, la chica del traje bola, se pasea por nuestras consolas de vez en cuando y ya toca, ¿no te parece? Pero por si te has olvidado o ni te suena, le hemos dedicado unas páginas en IG en España en la web para que te animes a seguir la estela de Metroid, una saga que ha inspirado a decenas de juegos y que aún tienen mucho que contarnos de cara al futuro. Porque a ver, antes de saber lo de John117, ¿nunca te preguntaste si el Master Chief era una chica? Nosotros sí, eso sí, con un bozarrón que no veas. Mientras Sony, Valve, Facebook y compañía se vuelcan con la realidad virtual, parece que en Microsoft piensan en otra cosa, vale, también en gafas de realidad virtual, pero no de la misma forma que los demás. Enfrente parecen tener a Google y sus Glass porque Microsoft se ha hecho con más de 100 millones de euros en patentes de realidad aumentada, unas que incluyen sistemas para ver con niebla mientras conduces, para tener información en tiempo real cuando miras un escaparate, pero también para complementar a los juegos que tengas en el televisor. Vamos, que Google va a tener que pagar a Microsoft por cada Google Glass que fabrique. ¿Una jugada maestra? Pues si no viene con una Xbox cerca, a nosotros como que nos importa menos. La verdad, ojalá en el E3 nos enseñen algo nuevo y que funcione, porque llevamos ya casi tres años con la revolución virtual, pero no llega y lo que queda. Esto ha sido todo por hoy en tu Daily Fix. Recuerda que puedes ver todos nuestros vídeos en IG en España, en nuestro canal de YouTube y con la app gratuita para PS4.